La legisladora de Cambio Democrático, Sigrid Bazán, se pronunció luego de la aprobación de censura por parte del Pleno hacia la presidenta del Congreso, Leidy Camones, acusada de confabular con el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, sobre la aprobación de la ley que permita la realización de la obra de Alto Trujillo, que beneficiaría al excandidato presidencial y que fuese filtrado en un audio. Al respecto, la excomunicadora hizo mención a través de sus redes sociales del poco tiempo de gestión que realizó Camones Soriano como titular del Parlamento Nacional, manifestando además que el nuevo titular de la mesa directiva congresal debe trabajar a favor de la ciudadanía asegurando y respetando sus intereses. Esto fue lo que escribió en su cuenta oficial de Twitter. Censura contra Leidy Camones alcanzó los 61 votos y deja la presidencia del Congreso tras meses y medio de gestión. Este Parlamento tiene la oportunidad de elegir un nuevo titular del Congreso que asegure y respete los intereses de todos los peruanos. Con 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones, el Pleno aprobó la moción de censura contra Leidy y Camones tras los audios difundidos por Epicentro TV, en donde se escucha la conversación entre ella y el fundador de Alianza para el Progreso, César Aguña. Antes del debate, el Pleno del Congreso admitió por 64 votos a favor, 42 en contra y una abstención, la admisión de debate de una moción de censura presentada por el congresista Guillermo Bermejo, que fue suscrita por legisladores de otras bancadas de izquierda. ¿Y tú qué opinas de la publicación que realizó la congresista Sigrid Bazán, en donde señala que el Congreso tiene la oportunidad de elegir a un nuevo presidente que asegura los intereses de los peruanos? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!